¡Vamos a los movilancitos internacionales! ¡Volemos! Quiero ver esas manos arriba de todos, arriba de la mano, arriba de la mano ¡Eh! 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 ¡Muévela, muévela, muévela, sabroso! ¡Esta es la deja de... ¡Miope, miope, 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 miope! ¡Loya del cancuro! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Como tú y como yo! ¡Gózala! ¡Gózala! Bueno, mis amigos, suéltense, suéltense Quiero ver esas manos arriba de todos ¡Arriba, arriba, arriba la mano, arriba! ¡Vivente! ¡Arriba, arriba, arriba la mano, arriba! ¡Sentando, sentando, 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 rincándola! ¡Eso! ¡Vosela disfrútera! ¡Y en las tocas, chichimán! ¡Échale, paixalo! ¡Échale frío! ¡A gozar, a disfrutar! ¡Móvete, vávete, sabroso! ¡Eh, eh! ¡Vamos, mi gente! ¡A gozar! ¡Quiero ver esas manos arriba de nuevo! ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡A gozar! ¡Amigos de Santo Domingo, Chalacón! ¡Esta es la abeja! ¡Nope, nope, 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 nope! ¡Novia del Santo! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Y se razonan con el bolso! ¡Y lo mismo, Dios mío! ¡Eh, qué bonso! ¡Eh, qué bonso! ¡Eh, eh, 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 eh! Tranquilos, muchachos, tranquilos, tranquilos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!